Hola youtube soy Pinky, bienvenidos a este nuevo video de Cooking Pinky Hoy día que vamos a cocinar, vamos a hacer, ustedes ven conmigo helado Y ahi comio helado caliente Entonces hoy día vamos a hacer helado caliente Como se hace helado caliente? Tenemos que preparar, pan no sé cómo se llama esto es un pan super blanco qué más pan rallado y helado y también tengo que preparar aceite aquí está mi ayudante el primer paso tenemos que sacar el pan la primera no primero tenemos que sacar la orilla del pan lo se quita después cuando queda pan el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo después tenemos que con el huevo revolverlo el huevo 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 un huevo el huevo el huevo antes de eso ya he lavado la mano se lo pegáis y listo bueno después de eso tenemos que echarle el congelador media hora o una hora para que congela para que quiera duro bueno ya estamos listos el helado ya quedo duro y ahora vamos a echarle a los huevos que tenemos preparados antes a los dos lados para que se moje y después echarle pan rallado encima y lo freí y lo vamos a echarle a la olla ¡Suscríbete! y aquí estamos el helado caliente ¿Quieres probarlo? va a quedar afuera caliente y adentro el helado y esos son helado frito helado chino helado caliente helado bueno hasta aquí el video si te gustó dale like comenta suscríbete nos vemos en el próximo video adiós